Hace Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10 y 50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6748. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 11 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado, vamos con el ganador número 2, 1, 1, 5, signo Virgo. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 2, 1, 1, 5, signo Virgo. 21, 15, el signo Virgo. 21, 15, signo Virgo. Delegado de Coljuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web los resultados, feliz noche.